Hola, ¿qué tal maestros, maestras? Les enviamos un fuerte abrazo desde La Paz, Baja California Sur. Soy el maestro Mario Dante y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este momento vamos a platicarles acerca de este documento Aprendamos en Comunidad Reconociendo Nuestro Contexto Facículo Número 1. Este documento lo ha emitido la Mejor Edu y se relaciona con la primera sesión de Consejo Técnico Escolar. En el último apartado, en la parte correspondiente a la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, aparece esta lectura recomendada y de hecho nos sirve para elaborar el tercer producto de esta sesión. Es decir, con esta lectura nos va a dar la oportunidad de poder realizar las actividades tanto para preescolar, primaria y también secundaria. Así que en este video lo vamos a platicar, vamos a darte el resumen y también te vamos a platicar acerca de nuestra nueva tienda en línea CentroAprendizajeActivo.com Les tenemos algunos regalos, de hecho pues ya están aquí en el carrito algunos que vamos a obtener totalmente gratis y si te quedas hasta el final de esta transmisión te vamos a dar un cupón de descuento para que puedas adquirir los juegos interactivos totalmente gratis los juegos que utilizamos en el en vivo. Pero bueno, vámonos directamente a este texto. La verdad es que está muy interesante, sinceramente es una lectura muy bien planteada, muy bien explicada, muy muy digerible. La verdad es que platicando con la maestra Adriana Lascano platicamos y bueno, caímos en la conclusión de que si nos hubieran presentado este texto antes de realizar nuestro programa analítico en esta parte que estuvimos construyéndolo bueno, otra cosa sería porque la verdad es que está muy muy digerible y ojo, nos ayuda a esta parte del diagnóstico, ¿de acuerdo? Básicamente aquí nos hablan en las orientaciones que siempre es importante ver de qué manera vamos a lograr el máximo desempeño y también el máximo logro de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. Y por eso es importante también problematizarnos en cuestiones muy relacionadas con el aprendizaje tanto del servicio educativo que presta la escuela como de nuestra función en lo particular. Aquí aparecen algunos aspectos que bueno, si nos damos cuenta se relacionan mucho con los diferentes ámbitos del diagnóstico del programa escolar de mejora continua. De hecho lo menciona que el programa analítico no sustituye a este último. Y bueno, nos hablan acerca en las orientaciones de este diagnóstico socioeducativo por lo que vamos a entrar a la lectura como tal para ver este resumen. Y tal cual nos hablan acerca de reconociendo nuestro contexto. Aquí nos hablan acerca de que este contexto socioeducativo bueno, implica un ejercicio de lectura de la realidad propio del trabajo pedagógico y didáctico. Esto en el marco de la construcción del programa analítico es decir, toda esa documentación ya está en el marco del plan 2022. Puede contribuir a enriquecer la mirada sobre la manera como entendemos y analizamos las distintas condiciones sociales educativas en las que se desarrolla el quehacer pedagógico y orientar el trabajo escolar hacia propósitos comunes. Y ya nos hablan acerca de la problematización la cual es fundamental, ya que nos permite cuestionar, ampliar, profundizar o replantear lo que pensamos y sabemos sobre nuestro entorno local, nacional o global. Es decir, estamos hablando del primer plano del programa analítico, la parte que tiene que ver con la lectura de la realidad o, en su caso, el diagnóstico tal cual. Para la lectura de la realidad, tomen en cuenta que ya aparecen algunos elementos que es importante considerar. Es un ejercicio participativo donde cada voz y mirada de quienes integran la comunidad escolar, es decir, docentes, familias, estudiantes, etc., es escuchada y tomada en cuenta. Permite reunir información relevante y suficiente de nuestra escuela, nuestro contexto y de quienes integramos la comunidad escolar. Se alimenta de diversas fuentes, tiene como principal insumo para ser significativo lo que las personas sabemos, conocemos, experimentamos y vivimos día a día, por lo que no se construye solamente con datos estadísticos. Miren, les digo, es una lectura muy, muy fácil, es una lectura muy, muy amable, por así decirlo. Me gusta, la verdad es que es muy digerible. Y nos dicen lo siguiente, la lectura de la realidad implica reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela. Y bueno, ¿cuáles serían esas condiciones? Bueno, las que tienen que ver con las y los estudiantes, las familias, el equipo docente, la comunidad, los espacios y materiales educativos. Todos estos elementos conforman nuestra realidad y de pronto, si existen problemáticas en alguna de ellas, pues puede afectar, puede incidir el proceso educativo, el aprendizaje de los estudiantes y tal cual, el servicio educativo que presta la escuela. Recordemos, uno de los propósitos del Consejo Técnico Escolar es mejorar el servicio educativo, ¿de acuerdo? Por ello, es importante considerar que las preguntas que podamos hacer para poder conocer la realidad deben de tomar conciencia acerca de distintos elementos. Por ello, aquí nos hablan acerca de qué cosas podemos hacer. Aquí habla acerca de revisión de las producciones de los grupos escolares, observaciones durante distintos momentos de la jornada escolar, conversaciones con estudiantes durante las clases o el recreo. Habla acerca también de recorridos por las inmediaciones de la escuela y conversaciones con integrantes de la localidad, conversaciones con las familias de estudiantes y otras personas de la comunidad, así como un análisis de los aprendizajes de los estudiantes y de los resultados de las evaluaciones diagnósticas. Ojo, aquí es sumamente importante decir que estos son solamente algunos ejemplos, ya nosotros podemos integrar muchos, muchos más. Aquí lo interesante es que sí nos están dando una muy buena base por la cual podemos partir. Y tal cual, más adelante se habla acerca de una problemática muy particular, no la vamos a considerar en este momento, porque lo más interesante sería reconocer lo siguiente. La lectura de la realidad ayuda a reconocer y caracterizar las situaciones y problemas del contexto, pero también permite cuestionar desde dónde la miramos, con qué ideas y bajo qué creencias, y en consecuencia, enriquecer esa mirada y advertir sus posibilidades de transformación. Aquí lo que yo interpreto de esta parte de la lectura es de que siempre vamos a estar diagnosticando, y ese diagnóstico puede madurar, puede reconocer algunos aspectos que antes no veíamos y que son interesantes y que quizás estén impactando en el proceso de aprendizaje. Y si hay un impacto significativo, pues tendríamos que hacer algo para, pues, mover, tal cual, transformar esa realidad. Pero maestra, maestro, ya te suscribiste al canal, ya vamos a llegar a los 100,000 suscriptores. Estamos a muy pocos para hacer esta gran fiesta, para que nos acompañes en esta celebración. Estamos muy contentos, ya son tres años y ya estamos llegando a esta gran meta. Muchas gracias, familia CEA. Deja tu like, suscríbete, comparte este video en todas tus redes sociales. De esa manera nos vas a ayudar muchísimo. Y ahorita ya vamos a ir con el cupón de descuento en nuestra tienda línea. Y aquí aparecen algunas preguntas que nos dan alguna idea de cómo se puede mejorar esta parte del diagnóstico. ¿Qué situaciones y problemas identificamos en nuestro contexto? De esa manera podemos organizar nuestro pensamiento, la información que ya recabamos con la intención de tomar acuerdos, tomar decisiones. ¿Qué sabemos de las situaciones y problemas en las que queremos incidir? ¿Cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que queremos cambiar? ¿Con qué contamos para abordar la tarea? Y, bueno, aparece otra gran pregunta. ¿Cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Requiere ser abordada en todos los grados o solo en algunos? ¿Cuáles? ¿Qué participación esperamos de quienes integran la comunidad escolar? ¿Qué participación esperamos de actores externos a la escuela? ¿A quiénes podríamos recurrir? Aparecen estas preguntas. Y, bueno, de esa manera nosotros podemos tomar decisiones si consideramos necesario retomar algunos aspectos para mejorar o atender, en su caso, el diagnóstico. Recordemos, si bien es cierto que al inicio del ciclo escolar, bueno, es el momento ideal para realizar el diagnóstico, tal cual en la evaluación formativa, considera el diagnóstico en cualquier momento del ciclo escolar, tanto para el alumno como ya como escuela. Y bien, familia SEA, recuerden, miren, estamos aquí en la nueva tienda en línea. Muchas gracias por visitarla. Centro Aprendizaje Activo. De entrada van a encontrar algunos regalos, algunos materiales en oferta. Puedes pagar con tarjeta de crédito, débito, PayPal, Mercado Pago. Bueno, aparecen muchos. También si quieres estudiar. Aquí está, bueno, no, este no es. Más adelante está la carpeta Premium para que en un solo clic puedas descargar todos los materiales del Consejo Técnico Escolar y no te preocupes por nada para todo el año. Y aquí aparecen 620 pesos. Ahí está para que puedas acceder. Y ven, aquí están los materiales. Aparecen estos que, bueno, algunos son gratuitos. Y aparece este juego interactivo. De acuerdo, también aparecen los cuadernillos. Entonces, miren, yo ya los puse en el carrito de compras. ¿De acuerdo? Entonces, ya aparece mi carrito de compras. Pero miren, si pongo algo más, pues no hay ningún problema. Puedo darle clic por acá a esta parte del aviso. Está en cero pesos y ya está. Ya le doy tal cual. Yo ya había dejado en el carrito los formatos para producto. Todo esto que es gratis, ¿no? Pero bueno, aparece uno que sí tiene un costo. El costo es de 30 pesos, que son la tarjeta interactiva. Cuando nosotros estamos por pagar y le ponemos el de juegos, ya te da gratis tal cual. Todos, todos te da gratis. Me refiero a la tarjeta interactiva que tenía un costo. Pues ya no te lo va a cobrar porque, bueno, va a estar gratis. Y los demás ya estaban gratis. Por lo que ya pongo mis datos. Ojo, cuando le doy los datos, le pongo continuar. Y ya no me va a pedir ninguna forma de pago. Obviamente, si dejamos algo en el carrito, que sí tenga un precio, pues sí me lo va a pedir. Sí me va a pedir algo de pago, ¿de acuerdo? No pongo aquí porque si pongo mis datos, YouTube me va a cancelar el video, ¿de acuerdo? Pero tal cual, ya de una vez lo puedes descargar y listo. Puedes descargar todo en conjunto o uno por uno, ¿sale? Hay cosas también muy, muy básicas, muy, muy baratas. Y para eso tenemos el cupón FAMILIASEA para que en tu primera compra tengas un 25% de descuento.